Michael Saylor cuestiona la solidez de Ethereum. Stephen Coquino es el CEO de Algorand. Abandona la firma. Champeng Zhao demanda la subsidiaria de Bloomberg en Hong Kong por difamación. La SEC investiga Coinbase por un presunto listado ilegal de securities. Voyager rechaza la oferta de FTX que reembolsaría el 100% de los fondos a los afectados. Y reguladores de Estados Unidos ordenan a Voyager eliminar la publicidad engañosa. El CEO de MicroStrategy Michael Saylor cuestionó al cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, quien recientemente anunció que la nueva actualización de Ethereum iba en el 40% de avance, al preguntar si el proyecto era económica, técnico o éticamente sólido. Durante su participación en la cumbre Blockchain Economy Estambul, Michael Saylor sostuvo que esperara hasta que Ethereum complete su protocolo para tomar una decisión sobre su valor. De acuerdo con CoinMarketCap Alexandria, Saylor cuestionó que Ethereum logre las 100.000 transacciones por segundo que prometió al migrar del Proof of Work al Proof of Stake, e incluso pronosticó que Ethereum podría no ser estable ni estar completo en los próximos tres años. Previamente, Saylor confirmó su creencia en el estado de Ethereum como security o valor debido a su capacidad de cambio. Bitcoin, argumenta Saylor, se diferencia de un security o valor en que no hubo una oferta inicial de monedas, ni nadie quiere cambiar el software de la red. Red como Algorand, quien ha ascendido al director de operaciones Sian Ford a director ejecutivo interino y con efecto inmediato. Ford sucederá a Stephen Coquinos, quien se va para perseguir otros intereses. Coquinos, quien se unió a Algorand en 2018, después de fundar la empresa de desarrollo de software Fuse, se desempeñará como asesor principal de la empresa hasta mediados de 2023. Silvio Micali, fundador de la empresa, dijo Agradecemos a Stephen por su tiempo y dedicación a Algorand, ha sido fundamental para el éxito inicial de nuestro negocio, y apreciamos un compromiso con una transición sin problemas, que le han dado la patada y se va sin protestar. Sian está bien posicionado para asociarse conmigo, para mantener las operaciones de la empresa funcionando como de costumbre, y para ayudarnos a hacer la transición de Algorand a nuestra próxima fase de crecimiento. Algorand Token ha cambiado poco, permaneciendo alrededor de un 90% por debajo de su máximo histórico, alcanzado en septiembre del año pasado. Por cierto, si te está gustando lo que estás viendo, házmelo saber, y déjame un comentario con tu opinión. También, dale like al vídeo, suscríbete al canal, y haz clic en la campanita. Y hablando de grandes del ecosistema cripto, Champeng Zhao, el CEO de Binance, presentó una demanda por difamación contra la subsidiaria de Bloomberg, Modern Media Company, la encargada de la publicación Bloomberg Business Week, ya que en el número 250, publicó el contenido, Esquema Ponzi de Champeng Zhao, De acuerdo con el diario Hong Kong Economic Times, Champeng Zhao, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Primera Instancia de Hong Kong, contra la empresa detrás de Business Week, en China, donde acusa que la publicación lo difamó. Por un supuesto informe que publicó el 6 de julio, el CEO de Binance estaría solicitando una compensación a Hyundai Media, pues los informes lo hicieron sentir avergonzado, ya que provocaría que fuera odiado, despreciado, y ridiculizado, dañando su imagen ante su público, especialmente frente al ecosistema cripto, y hacia los clientes del exchange. Champeng Zhao también estaría pidiendo que la publicación retire los comentarios difamatorios, y presente una disculpa formal, así como una compensación económica, de la cual se desconoce el monto solicitado. Por otro lado, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, abrió una investigación a gran escala sobre Coinbase, por aparentemente incluir securities en su plataforma, apenas días después de acusar a un ex empleado de uso de insider trading. Bloomberg informó que Coinbase enfrenta una investigación por parte de la SEC, por permitir que los estadounidenses negocien securities no registrados, según los expertos. La SEC ha aumentado su vigilancia sobre las transacciones de Coinbase, desde que el exchange aumentó la cantidad de tokens disponibles para el trading. Actualmente, hay más de 150 activos disponibles para negociar en Coinbase, y si el reclamo de la SEC se sostiene, es posible que el exchange deba registrarse con la Comisión de Acuerdo con la Sección 6 de la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Esa ley que todo el mundo se sabe de memoria. Paul Grewal, oficial legal de Coinbase, reaccionó al informe diciendo que el exchange no tenía nada que ocultar. Estoy feliz de decirlo una y otra vez. Confiamos en que nuestro riguroso proceso de diligencia, un proceso que la SEC ya ha revisado, mantiene a las securities fuera de nuestra plataforma, y esperamos colaborar con la SEC al respecto. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de Informe Cripto, es que hagas clic en el botón de like, y por supuesto en el botón de suscribirse, sin olvidarte de hacer clic en la campanita, para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Voyager Digital, al igual que varias otras empresas, están sumidos en el proceso de bancarrota. El criptomillonario Sam Backman Fright, está activamente buscar desbloquear la congelación de los fondos de estas empresas, mediante las compras de entidades afectadas. En este capítulo Voyager Digital, ha rechazado una oferta por considerarla como una oferta a la baja. La oferta de compra conjunta de FTX y la firma de Trading Alameda, por Voyager Digital, no parece haber atraído a sus directivos, llegando incluso a tildarlo de a la baja, debido que según ellos, solo beneficia a FTX. Esto se ha podido sustraer de la presentación judicial del proceso de bancarrota, donde los abogados de Voyager citaron. La propuesta de Alameda FTX, no es más que una liquidación de la criptomoneda, sobre una base que beneficia a Alameda FTX. Es una oferta a la baja disfrazada de rescate de un caballero en blanco. El CEO de FTX aclaró, que la oferta serviría para que los clientes obtuviesen gran parte de sus fondos, exclamando que se utilice el 100% de los fondos restantes, para subsanar el daño realizado a sus clientes. Además, la Reserva Federal y la Cooperación Federal de Seguros de Depósitos, la FDIC, enviaron una carta al broker de criptomonedas Voyager Digital, pidiéndole que elimine las declaraciones falsas y engañosas sobre el seguro y la cobertura de la FDIC. Los reguladores enviaron a Voyager una carta el 28 de julio, diciendo que el broker había hecho declaraciones falsas y engañosas, directa o indirectamente, sobre el estado del seguro de depósito de Voyager. Específicamente, la carta establece que Voyager había hecho representaciones falsas o engañosas, en su página web, app móvil y cuentas de redes sociales, diciendo que estaba asegurado por la FDIC, que los clientes recibirían coberturas de seguros de la FDIC, y que el regulador aseguraría a los clientes contra el fracaso de la propia Voyager. ¿Y cómo pueden afectar estas noticias al precio de Bitcoin y al de las criptomonedas? Pues ahora te voy a compartir mi análisis de Bitcoin, y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. ¡No lo dudes y haz clic! ¡Mira el vídeo ahora! ¡Vamos allá! ¡Haz clic!